Este es un tema que me ha dedicado a los republicanos. ¿Y ha hecho algunos republicanos aquí? No, no. Vete a Portugal. Vete a Portugal, que es una república. Tiene una cosa, también pertenece a la otra. ¿Los de caniche? Tiene la suerte de pertenecer a la otra. Está demasiado en Portugal. ¿Qué canciones de caniche? 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 ¡Lo de caniche! ¡Oh, se ola es Portugal! ¡Yay! Este es la cancha de Ramón. Que está ahí en la mesa. Un aplauso a Ramón Coño, que graba discos súper chulos. Venga, por fin un cantante de verdad. Lo va a cantar en su lengua materna. Que es como el gallego y el... Yo qué sé. Eso es, eso es. Así es, tú la discos. ¡Aquí va bien! ¡Cuál es el proceso! ¡No es el proceso! ¡Tengo que tocar! ¡No! ¡Avante, avante, avante! ¡Eh! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 la canción que estabais esperando que te caen a los mejores personas de la vida de España la canción a Tejero Molina ¿Dónde está la Vice? el amigo de el Targóiter y va a dar un golpe de estado galáctico gracias Ramón ha puesto el 6 6 señoritos venga viva el Tabor y la Guardia ¡Presenta a los del mundo! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!